Soy Yulma Rocha y quiero ser tu gobernador. Porque con los mismos de siempre, todo seguirá igual. Y Morena es el peligro de que llegue algo peor. Es momento de elegir algo nuevo. Vota por un gobierno que defienda a la gente. Vota por un gobierno que trabaje por las mujeres. Vota por un gobierno que entienda a los jóvenes. Rompe con la mala costumbre de votar por los mismos de siempre. Vota por lo nuevo. Lo nuevo es cambio. Yulma Rocha, candidata a gobernadora de Guanajuato. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Ciudadano.